Vemos ahora, en esta última hora veremos alteración ácido-base y acabamos con síndrome nefrótico y nefrítico. Cuando consumimos carbohidratos, grasas y proteínas en la dieta, aparte de producir ATP o de servir de elemento estructural para el organismo, se van a generar desechos, se van a generar ácidos por el metabolismo de estas sustancias y estos ácidos tienen que ser eliminados. Los ácidos que se producen a raíz del metabolismo de los carbohidratos y grasas son ácidos volátiles, que van a ser eliminados principalmente por apoyo del pulmón. Pero los ácidos que se producen por el metabolismo de las proteínas son ácidos que no son volátiles y que se requiere la participación del riñón para eliminarlos de manera definitiva. ¿Cuál de los dos ácidos se produce más? Los volátiles, de hecho, pero el problema son los no volátiles que no se eliminan fácilmente, repito, y el riñón tiene que eliminarlos. Y mientras el riñón no se elimina, estos ácidos no volátiles están en el plasma, cambiando el pH. Y si se cambia el pH es un problema serio porque las enzimas se alteran, las proteínas también, ya no funciona el organismo adecuadamente. Por lo tanto, no tiene que cambiar mucho el pH. Y para que ello ocurra, tiene que neutralizarse con unas sustancias llamadas buffers, con unas sustancias que neutralizan o tamponan los ácidos producto del metabolismo de proteínas. Y eso se hace inmediato, se hace en segundos. ¿Y cuál es el buffer más abundante, el más importante que se encuentra a nivel extracelular? Pues el bicarbonato. El bicarbonato es el buffer que inmediatamente neutraliza cualquier ácido orgánico no soluble que hay en el plasma. Y en el intracelular, ¿qué buffer encontramos? A la hemoglobina como el buffer más importante. Entonces, no olvidar, bicarbonato, buffer más importante extracelular, hemoglobina, buffer más importante intracelular, ¿no? Extra e intracelular. Bueno, luego de ello, el protón del ácido no volátil tiene que ser eliminado por el riñón. Y ese protón se elimina gracias a que el NH3, el amoniaco, se une al protón y forma NH4, que es el yon amonio. El yon amonio es impermeable al tubuli, a la membrana tubular, a la luz tubular, ya no se puede reabsorber. Y se bota entonces por la orina y arrastra el protón en el exceso que teníamos. Esta es la forma más abundante e importante por la cual se eliminan los protones del cuerpo. Hay otras formas también, como por ejemplo los que realizan los fosfatos y los sulfatos, que en conjunto se denomina acidez titulable, pero la más importante es el yon amonio, a través del yon amonio. Pero como el bicarbonato al tamponarse se destruye, el riñón es el encargado de regenerar, vamos a llamarlo así, de crear nuevamente bicarbonato. Entonces, si bien bota el protón, al momento de botar el protón, regenera el bicarbonato que se utilizó para tamponar ese ácido. Y el bicarbonato que no se usó, se reabsorbe, ¿no? Se reabsorbe. La cantidad de ácido no volátil al día que se produce, de 50 a 100 mil equivalentes, en promedio entre 50 y 100 es 70 mil equivalentes o milimol de protones al día. Y miren, de los 70, que en teoría podría ocurrir, de los 70, 42 protones se eliminan gracias a la línea H4 y 28 se elimina gracias a la acidez titulable, principalmente por fosfatos. El mecanismo ácido-base está constituido por tres niveles de acción. Uno de ellos, el inmediato, está dado por los buffers extra e intracelulares. Son inmediatos, son al segundo. El otro nivel de acción se activa en minutos u horas. Es vía pulmón, hiperventila y bota el CO2. Y el tercer nivel, que demora mucho, pero es más persistente y definitivo, es el nivel renal, que demora de horas a días. Y es el que finalmente elimina el protón vía la orina. Muy bien, acá están los mecanismos que debemos recordar. El CO2 lo maneja el pulmón, el protón lo maneja el riñón, junto con el bicarbonato. Acá está el concepto, la definición, perdón, de un buffer. No olviden el bicarbonato y la hemoglobina como los buffers más frecuentes, más abundantes, perdón, del cuerpo. Y estos son unos valores que de repente no son muy exactos, porque los libros de UCI, por ejemplo, dan valores más estrictos. Me refiero a que el pH, que es una medida de la acidez, en este caso del plasma, que es lo que nos interesa, el pH normal está entre 7.35 y 7.45. Pero en un libro de UCI, un libro de UCI, el pH es más estricto de lo normal, está en 7.36 a 7.44. Muy bien, entonces, cuando el pH está normal, uno asume que el paciente está bien, está sano, pero no siempre es así, porque el pH normal no garantiza que el paciente tenga otra patología. ¿Cómo es esto? Un ejemplo, puede ser que un paciente tenga un pH de 7.40, pero esté al borde de la muerte. ¿Por qué? Porque el paciente tiene una acidez brutal con una alcalemia brutal. Acidosis o acidemia con alcalemia hacen que el pH esté normal, pero con gran alteración, puesto que hay gran acidosis y gran alcalemia. Por lo tanto, para evaluar el estado de ácido base de un paciente, no es suficiente ver el pH. ¿Qué más hay que evaluar? Hay que evaluar cómo está el bicarbonato y cómo está el CO2, siempre. Bien, si el pH está bajo, menos de 7.35, a eso se llama acidosis, y si el pH está por encima de 7.45, a eso se llama alcalosis. En realidad, acidosis y alcalosis son procesos en sí, pero muchas veces lo damos como sinónimo de acidosis y acidemia. Acidemia es ácido, o mejor dicho, plasma ácido, y alcalemia es plasma alcalino. Bueno, como les digo, acidosis es el proceso en sí, pero que se puede utilizar como sinónimo de acidemia. Igual, alcalosis se utiliza como sinónimo de alcalemia. Muy bien, tenemos acidosis, pH bajo, alcalosis, pH elevado. ¿Por qué podríamos tener un pH disminuido? Hay dos razones, o el bicarbonato está disminuido por algún motivo, o el CO2 aumenta su concentración, su presión, aumenta en el plasma. Estos dos motivos tenemos que tener siempre en cuenta, y cuando el bicarbonato es el responsable de esa acidosis, cuando está bajo, a eso se denomina acidosis metabólica, y cuando es el CO2 el que está elevado, cuando el CO2 está elevado y hay acidosis, a esa condición se llama acidosis respiratoria. Por ejemplo, si un paciente tiene aumentado el CO2 en el plasma, podría ser, por ejemplo, un Guillain-Barré. Un paciente con Guillain-Barré no ventila, y si no ventila mucho, o sea, si hipoventila, quiero decir, si hipoventila, no bota el CO2, el CO2 se queda en la sangre, y el CO2 aumenta, y al aumentar, produce acidosis respiratoria. Es el ejemplo más típico. En el caso de la alcalosis, habrá también alcalosis metabólica, cuando el bicarbonato aumente, y habrá alcalosis respiratoria, cuando el CO2 está disminuido. Mucho cuidado, el bicarbonato, el valor normal de bicarbonato es 24 más menos 2. Recuerden, el valor normal de bicarbonato es 24 más menos 2, y el valor normal de la presión parcial de CO2, el valor normal del CO2 es 40 más menos 5, o sea, entre 35 y 45, ¿no? 40 más menos 5. Frecuentemente, podemos encontrar un trastorno primario, el primer trastorno, el original, el que aparece primero, a eso le llamamos trastorno primario. Puede ser cualquiera de los 4. O puede ser no solo 1, puede ser 2, los que aparecen al mismo tiempo. Pero si aparezca 1 u otro, siempre hay otros que se van agregando adicionalmente. Quiere decir que si tengo una acidosis metabólica, por ejemplo, vamos a hacer un ejemplo muy sencillo, si tengo una acidosis metabólica, que es el trastorno primario, la pregunta es, ¿quién es el responsable de regular el medio interno, el responsable más directo? Pues el responsable más directo será el riñón. ¿Y cómo el riñón resolvería una acidosis metabólica? Pues aumentando el bicarbonato, creando más bicarbonato. Ya, pero eso le va a tomar tiempo, sí, y va a ser difícil, seguro. Es cierto que hay que buscar la causa también de por qué el bicarbonato baja, ¿no? Eso sería otro tema. Pero lo concreto es que el riñón tiene que aumentar bicarbonato. Mientras lo hace, ¿quién va a apoyar para mejorar el medio interno? Pues lo apoya el pulmón. El pulmón intenta compensar la acidosis metabólica hasta que el riñón defina bien el problema de bicarbonato. ¿Y qué creen que hace el pulmón? ¿Qué cree que hace el pulmón para tratar de compensar la acidosis metabólica? ¿Aumenta CO2 en sangre o disminuye su CO2 en sangre? ¿Qué dicen? Imagínense, tenemos acidosis metabólica. El riñón está dañado, el riñón va a solucionar el problema. Él es consciente que es el responsable, es el trastorno primario. Pero el pulmón también participa en esto. Va a apoyarlo, intentará compensarlo. Para compensar, ¿qué creen que haga con el CO2? ¿Creen que el CO2 va a aumentar o va a disminuir en sangre? ¿Qué pasa si aumenta el CO2 en sangre? ¿Qué pasa si el pulmón hipoventila? Si hipoventila, el CO2 aumenta. Si aumenta, ¿qué ocurre? Acidosis respiratoria. ¿Y por qué se me ocurriría, si tengo acidosis ya, por qué quería más acidosis? No, no es la respuesta correcta. La respuesta correcta sería, si tengo yo acidosis metabólica, lo que corresponde es que el pulmón hiperventile. Al hiperventilar, bota CO2, el CO2 baja en sangre. Y si el CO2 baja en sangre, ¿qué voy a tener? Alcalosis respiratoria. Y una alcalosis, sí intentaría compensar a una acidosis ya previamente. Entonces, ante un trastorno primario, como una acidosis, siempre habrá el otro extremo del otro órgano que intenta ayudarlo. No siempre lo apoya adecuadamente, como veremos, pero ese es el intento o ese es el afán. A veces compensa, a veces no compensa. Veamos el concepto de anión GAP. El anión GAP, ¿qué cosa es? Porque a veces nos confunde. Anión GAP o sinónimo de brecha aniónica, así también se llama. Anión GAP o brecha aniónica. En sangre, tenemos iones positivos y negativos. En el plasma, hay iones positivos y negativos. Y la cantidad es la misma, porque hay una neutralidad eléctrica. Nosotros no estamos cargados de iones positivos ni negativos. Está igualado. ¿Qué iones positivos tenemos? Sodio. ¿Solo sodio? No, también está el potasio, el calcio, magnesio y una serie más de iones. Pero a ver, póngase a pensar. Sodio 140 versus potasio 3.5. Es despreciable, ¿no? Y versus los otros. Es despreciable. Por lo tanto, no se considera otro ion positivo más que el sodio. En algunos textos consideran al potasio. En algunos textos. Pero en la mayoría, solo consideran al ion positivo sodio. Bien. Y si tengo sodio, 140. ¿Cuántos iones negativos debo tener para estar con la neutralidad? Pues igual, 140 iones negativos. ¿Qué iones negativos tenemos? Cloro, 104 en promedio. Bicarbonato, 24 en promedio. Ya, tengo 104 con 24, 128. Me faltan otros iones para neutralizar al sodio. ¿Cuántos iones negativos faltan? Pues faltan 12. Esos 12 son los otros aniones o anión gap o brecha aniónica que normalmente están en el cuerpo. En este momento, todos nosotros tenemos este grupo de aniones que son muchos. Acá está el fosfato, está el sulfato, está el lactato, están proteínas con carga iónica negativa. Son como 20 iones negativos acá acumulados. Son muy poquitos unos u otros, pero sumado a todo, sumado a todo, hay 12. Entonces, 12 con bicarbonato y con cloro hacen el total de 140 y ya está. No olviden, 12 más menos 2, 12 más menos 2, es el valor normal de anión gap. Es el valor normal del anión gap. Bueno, en realidad el valor normal vendría a ser menos de 12, pero menos de 12 podría ser normal o anión gap normal, también como se denomina. Pero cuando está por encima de 12 o de 14, como les acabo de decir, eso ya significa anión gap alto. Veamos algún ejemplo, ¿no? Esto es muy importante. ¿Qué ocurre si el bicarbonato baja su concentración? En este lado de la fórmula, si baja el bicarbonato, el sodio sigue en 140. Si baja el bicarbonato, ¿qué tiene que pasar para que siga la neutralidad? O aumenta el anión gap o aumenta el cloro, no hay otra. Veamos, si el bicarbonato se consume porque tampona un ácido, imagínense un diabético, cetoacidosis diabética. Bicarbonato, tampona los cetoácidos, los tampona, consume bicarbonato, bicarbonato baja, pero al tamponar se generan iones negativos. ¿Y a dónde pasan los iones negativos? A sumar acá, a los aniones gap. Por lo tanto, cuando baja el bicarbonato, ¿cómo se llama cuando baja el bicarbonato? ¿Se acuerdan? Acidosis metabólica, entonces, cuando baja el bicarbonato y tengo acidosis metabólica, y esa baja de bicarbonato es porque ha habido exceso de ácidos, ¿qué estoy generando? Aniones gap altos. Entonces, ¿qué tengo? Acidosis metabólica, anión gap alto. ¿Y a qué se debe una acidosis metabólica, anión gap alto? Al exceso de ácidos en el cuerpo. Por ejemplo, cetoacidosis diabética. Ejemplo, pacientes que consumen mucho alcohol, pacientes que tienen acidosis láctica, ensepsis, etc. Pero, ¿qué ocurre si ahora bajo el bicarbonato, el bicarbonato baja su concentración, pero porque se pierde por una diarrea brutal o porque lo pierde por la orina, porque el tubulín no lo reabsorbe? Si se pierde bicarbonato, pregunta, ¿quién sube, otros aniones o el cloro? Acá se ha perdido bicarbonato, acá no ha habido tamponamiento con ácidos. Si se pierde, no hay tamponamiento. Si no hay tamponamiento, no se generan iones negativos. Por lo tanto, bicarbonato baja, el riñón se da cuenta inmediatamente que le faltan negativos, el riñón comienza a retener cloro. Y el cloro comienza a aumentar y los aniones GAP continúan igual. ¿Bicarbonato bajó? Sí. ¿Cómo se llama eso? Acidosis metabólica. Pero acidosis metabólica, anión GAP normal. ¿Aumentó el cloro? Sí. ¿Y qué me traduce, qué me indica la acidosis metabólica, anión GAP normal? Me traduce que el bicarbonato se está perdiendo. No me dice que se tampona, me dice que se pierde y entonces eso me orienta a buscar la pérdida o el lugar por donde se está perdiendo. Entonces, acidosis metabólica, anión GAP elevado, indica aumento de ácidos. Acá están los ácidos que pueden aumentar a la cabeza y es muy frecuente los cetoácidos en la diabetes. Los acidosis lácticas en un paciente con shock, debido a un shock séptico, a un shock cardíaco, el shock que ustedes quieran, condiciona acidosis láctica. Cetoacidosis alcohólica, pacientes que consumen mucho alcohol. Esto es más raro ya, consumo de salicilato, cetilín, glicol, metanol, pero también lo pueden producir. Y miren, todos producimos ácidos en el cuerpo todos los días, pero ¿quién los elimina? El riñón. Pero cuando hay una ira o una RC, estos ácidos se acumulan. Entonces, el acúmulo de los ácidos, debido a una falla renal, también va a originar acidosis metabólica, anión GAP alto. ¿Se acuerdan cuando empezamos la clase y les dije, por favor, agreguen en la ira acidosis metabólica, anión GAP alto? Pues justamente en la ira y en la RC se produce este tipo de acidosis. La, perdón, la acidosis metabólica, anión GAP normal, también llamada hiperclorémica, también llamada hiperclorémica, ¿por qué? Porque el cloro es el que se eleva, ¿no es cierto? Principalmente se produce por pérdida de bicarbonato. ¿Por dónde se pierde? Diarrea, ¿no? Diarrea, diarrea aguda, principalmente. Seguro que hay otros ejemplos más raros, las acidosis tubulares, el hipoalosteronismo, pero principalmente no se compliquen. La diarrea aguda es el ejemplo típico, aunque forzando un poco, y ya que lo hemos mencionado, no olviden la acidosis tubular renal, así se llama, acidosis tubular, acá el responsable es el riñón, el tubuli. ¿Y qué pasa? El tubuli no maneja bien bicarbonato y lo deja perder por la orina. ¿Cómo se llama? La patología se llama acidosis tubular renal. ¿Y qué tipo de acidosis produce? Acidosis metabólica, anión GAP normal. La alcalosis metabólica es la otra parte. Aquí, estos pacientes presentan bicarbonato alto en sangre. ¿Cómo se clasifica la alcalosis metabólica? ¿Por qué se elevó el bicarbonato? Pues hay dos tipos, en realidad hay varios, pero una forma muy sencilla de clasificarlo es alcalosis metabólica sensible al cloro y alcalosis metabólica resistente al cloro. ¿Por qué es sensible o resistente? ¿Por qué se nos ha ocurrido hacer esa clasificación? Básicamente porque cuando decimos alcalosis metabólica sensible al cloro, significa que cuando le damos cloro al paciente se recupera completamente. En cambio resistente al cloro, por más cloro que le demos, no mejora. Y usted dice, ¿pero cómo es cloro? ¿Cloro? No le damos cloro, pero sí le damos cloruro de sodio. Quiero decir, que la alcalosis metabólica sensible al cloro responde al cloruro de sodio. Mientras que la que es resistente al cloro no responde al cloruro de sodio. No queda muy claro, dirán ustedes, vamos a seguir. A ver, la alcalosis metabólica sensible al cloro es aquella alcalosis metabólica donde el problema se inicia porque pierde cloro. Y al perder cloro, ¿qué cosa está perdiendo? Iones negativos. El cuerpo se da cuenta, el riñón se da cuenta que pierde iones negativos. ¿Y qué hace inmediatamente? Genera iones negativos. ¿Y cómo genera iones negativos el riñón? ¿Se acuerdan? Crea bicarbonato. Y al crear bicarbonato, ¿qué está originando? Alcalosis metabólica. ¿Cómo creen que puedo solucionar este problema? Dándole lo que falta. ¿Qué le falta? Cloro. Si le doy cloro, el riñón ya no produce bicarbonato y se resuelve todo. Sigue la pregunta, ¿y por qué pierde cloro este paciente? Fácil, porque vomita, cuando uno vomita pierde cloro y además porque le puedo estar hablando de diuréticos de asa, furosemida, hidroclorotiacida que botan por la orina, sodio, cloruro de sodio y agua. En conclusión, la alcalosis metabólica sensible al cloro es porque se pierde cloro y la causa más frecuente es diuréticos o vómitos, porque eso baja el intravascular. ¿El tratamiento cuál será? Cloruro de sodio. En cambio, la alcalosis metabólica, esto ya es más raro, resistente al cloro, por más que usted le dé cloruro de sodio, no mejora. ¿Por qué? Porque no le falta cloro. ¿Y cuál es el problema acá? Que primariamente está formando más bicarbonato. Es una patología donde el riñón está formando más bicarbonato. Ejemplo, síndrome de Barter, Jitterman, Lidl. Ejemplo, el hiperalosteronismo y disminución marcada de potasio. Pues bien, esto último es más raro. Pero no olvide, no olvide la primera parte de la alcalosis metabólica sensible al cloro, que esto sí es frecuente, ojo, sí es frecuente. Paciente que usa furosemida, típicamente hace alcalosis metabólica, típicamente hace alcalosis metabólica. Bien, algunas fórmulas que hace tiempo que no viene ninguna pregunta para cálculo, así que no la hemos considerado, pero igual es importante que tenga en cuenta algunas cosas. Por ejemplo, si tengo una acidosis metabólica, se acuerda que les di el ejemplo, tengo una acidosis metabólica primaria, el pulmón tiene que ayudar. Les dije que el pulmón ayuda y les pregunté si el pulmón aumentaba en sangre el CO2 o bajaba. Ustedes luego de reflexionar un poco, ¿qué dijeron? Ah, no, sí, bueno, tiene que bajar el CO2. Tiene que bajar el CO2 para apoyar y neutralizar la acidosis metabólica. El CO2 normal es 40 milímetros de mercurio. La pregunta es, ¿y cuánto tiene que bajar? De 40 tiene que bajar, ¿qué? A 30, a 20, a 10. ¿A cuánto tiene que bajar para decir que está apoyando o compensando adecuadamente? Ese valor al cual tendría que bajar el CO2 se calcula. Y ese cálculo se hace a través de esta fórmula. La presión de CO2 esperada se halla multiplicando 1.5 por bicarbonato y a ese valor le sumamos 8 y a todo eso le ponemos más menos 2. Y ese debería ser el valor estimado o esperado al cual el CO2 baja. Si el CO2 del paciente baja a este valor, significa que el pulmón está compensando el trastorno primario que es la acidosis metabólica. Pero si el valor del CO2, el que me dan del paciente, el que me dan como dato, está por encima o por debajo de lo que yo estoy calculando, entonces decimos que no está compensando. Igual pasa con la alcalosis metabólica, ¿no? Cuando tengo una alcalosis metabólica, ahí el CO2, el pulmón, más bien ahí sí tiene que retener CO2 y tiene que aumentar para que haya un poco de acidosis. ¿A cuánto tendría que aumentar el CO2? Lo normal es 40. ¿A cuánto llegará? 45, 50, 55. Pues igual utilizo la fórmula y según la fórmula veo si lo que me dan es adecuado o no. Eso lo vemos, hay un ejemplo más adelante. Bueno, esto es cuando son trastornos primarios metabólicos, ya sea acidosis o alcalosis. Pero también puede que el problema inicialmente sea pulmonar. Puede que inicialmente el pulmón sea responsable de los trastornos de acidosis o alcalosis. Y cuando el pulmón es el trastorno inicial, ¿quién compensa? Lo compensa el riñón. Y por ejemplo, si tenemos una acidosis respiratoria, donde ha aumentado 10 milimbros de mercurio el CO2, lo normal es 40. Entonces debe haber aumentado a 50. Entonces donde el paciente tiene 50 milimbros de mercurio, el riñón tiene que compensarlo. ¿Cómo lo compensa? Aumentando bicarbonato. ¿Y cuánto debe aumentar para decir que lo compensa? Uno o dos mil equivalentes por cada 10 de CO2 que aumentó. ¿Cuándo la acidosis respiratoria es aguda? Si la acidosis respiratoria es crónica, si es crónica, ahí para decir que el riñón compensa, el riñón tiene que aumentar. Por cada 10 de CO2 que aumenta, el riñón tiene que aumentar de 3 a 4 de bicarbonato. Y lo contrario pasa con la alcalosis respiratoria. Cuando hablamos de acidosis respiratoria aguda o crónica, cuando tiene más de 3 días de evolución. Si tiene más de 3 días de evolución, crónica. Si tiene menos de 3 días, un cuadro respiratorio agudo. Si tiene más de 3 días, un cuadro respiratoria aguda o crónica, si tiene más de 3 días de evolución. ¿Cuándo la acidosis respiratoria aguda o crónica, si tiene más de 3 días de evolución? ¿Cuándo la acidosis respiratoria aguda o crónica, si tiene más de 3 días de evolución? nada, ¿no? Acá solo tiene que tener el concepto nada más de lo siguiente. El paciente dice que vomita repetición y le pregunta el medio interno, el medio interno del paciente. Entonces, la pregunta es, cuando un paciente vomita, ¿cómo se altera el medio interno? ¿Qué hace el paciente? Si vomita, recuerden que bota cloro. Por lo tanto, si bota cloro, el cloro en sangre, ¿cómo va a estar? Bajo. El paciente que vomita tiene cloro bajo. El paciente que vomita también tiene el potasio bajo, ¿se acuerdan? Paciente que vomita pierde potasio un poquito por los vómitos, pero también hace alcalosis y la alcalosis genera bajo potasio. Pues bien, ya tienen que el paciente que vomita tiene bajo cloro, paciente que vomita tiene bajo potasio en sangre, concentración, hablamos de concentración. Pero además, el paciente que vomita hace alcalosis metabólica, no se olviden, hace alcalosis metabólica, el bicarbonato aumenta en sangre. Con ese dato usted puede responder y ya está, porque ¿qué le preguntan? ¿Cuál es el diagnóstico? Si vomita, lo más probable es que tenga alcalosis metabólica. Veamos el pH. 753, ¿qué es acidosis o alcalosis? Alcalosis pues está más de 740. Muy bien, ¿quién explica esta alcalosis? ¿Quién explica? ¿El CO2 o el bicarbonato? Ustedes cuando se enfrenten ante una pregunta y les digan así, a ver, analice usted el pH, si hay acidosis, ¿cómo se enfrentan? Pues sencillo, primero busque el pH, si el pH está elevado, como en este caso, o está bajo, no importa, pero usted lo que tiene que encontrar es, ¿quién explica este pH? ¿Este pH es alcalino? ¿El CO2 elevado explica un pH alcalino? No, un CO2 elevado en sangre explicaría una acidosis, no una alcalosis. Muy bien, no, el CO2 no explica, o sea, el trastorno primario no es por el pulmón. Veamos bicarbonato, tiene 42, lo normal es 24, tiene 42. Esto sí explicaría, pues, definitivamente el pH alcalino, porque tiene más bicarbonato de lo habitual. Por lo tanto, si el bicarbonato es el que explica el pH, ¿cómo se llamará esto? Alcalosis metabólica. Esta es una alcalosis metabólica, alcalosis metabólica. Muy bien, ¿y quién tiene que apoyar a una alcalosis metabólica mientras el riñón se deshace del bicarbonato que tiene en exceso? El pulmón. Muy bien, ¿y el pulmón lo está apoyando o no? Sí lo apoya, porque ante una alcalosis, ¿qué tendría que hacer el pulmón? Retener CO2 para que el pH, pues, se haga ácido. Y sí, pues, el CO2 está en 53. Ya, pero debería ser 53 o debería ser 58 o 60. O el CO2 debe llegar solamente a 45. ¿Cómo yo sé el valor de CO2 esperado para decir que está compensando al trastorno primario que es la alcalosis metabólica? ¿Cómo yo sé eso? ¿Se acuerdan? Por la fórmula, ¿no es cierto? Por la fórmula de la alcalosis metabólica. Acá hay varias fórmulas, ¿ah? Según sea leve, moderada, severa. Bueno, utilicemos esta que está acá. Bien, entonces, para encontrar el CO2, debo multiplicar al bicarbonato por 0,9 y a eso le sumo 9. Ustedes sacan plumas, sacan su teléfono inteligente, ya están multiplicando a mano nada más. Ya nos hemos olvidado hasta de multiplicar, ¿no? Porque ya mucho teléfono inteligente. Y al final, entonces, el cálculo que van a hacer, que es bicarbonato 42 por 0,9 y a eso le sumo 9, el resultado sale 48 aproximadamente. ¿Qué cosa es 48? 48 es el valor de CO2 esperado. Ah, es 48 más menos 2, o sea, entre 46 y 50 debería ser el CO2 esperado. ¿Cuánto tengo? 53. Tengo más de lo que debo tener. Entonces, ¿compensa o no? No compensa. Se ha ido más arriba. Mi pulmón está reteniendo más CO2. Si retengo más CO2 de lo que debo retener, ¿qué estoy originando? Una acidosis respiratoria, porque estoy teniendo más CO2 del que debo tener. Por lo tanto, el paciente que tiene una alcalosis respiratoria no compensada, o si ustedes quieren llamarlo también, una alcalosis metabólica más una acidosis respiratoria adicional, porque no está compensando. Ese cachito que le sobra origina la acidosis respiratoria. Eso ya para hacerlo un poco más fino, ¿no? En todo caso, pero con que digan ustedes simplemente no compensada, ya está, se acabó. Además, por curiosidad, ¿el potasio cómo está? 2.8, ya está. Y el cloro, por curiosidad, ¿cómo está? Bajo 86. Por lo tanto, este paciente cumple prácticamente todo lo que ya sabíamos de antemano. Un paciente que vomita, presenta hipopotasemia, presenta hipocloremia, presenta alcalosis metabólica y no se complique. La respuesta es solamente esa, ¿no? Alcalosis metabólica. ¿Tenía que hacer algún cálculo? No, yo el cálculo lo he hecho solamente como ejemplo para aclarar algunas cosas de las fórmulas. Pero esta pregunta se responde sin cálculo alguno. Por favor, no le tengan miedo a las preguntas de ácido base, que las iremos viendo más también en los simulacros. Otra pregunta sin cálculo. A ver, sí, sí, otra. Alcalosis mixta. Ah, es que aquí, ah, bueno, ¿cuándo sería? Acá la alcalosis mixta sería si este paciente que usted sabe que el CO2, para que esté compensado, debe ser entre 46 y 50, el CO2 del paciente tendría que ser menos de 46. O sea, tendría que haber botado más CO2. O sea, tendría que estar un CO2 de 42, un CO2 de 44, o sea, que ya esté para el otro lado. En ese caso, si ha botado más de lo que debió botar, está siendo una alcalosis respiratoria. Más la alcalosis metabólica sería una alcalosis mixta. Ya, pero no es el caso, ¿no? Porque aquí más bien hay una acidosis. Entonces, la respuesta que la doctora también dice, no, pero ¿y qué tal si aquí en las alternativas me ponen alcalosis metabólica más acidosis respiratoria? Ahí sí sería la respuesta esa, ¿no es cierto? Alcalosis metabólica más acidosis respiratoria sería también la respuesta. O la respuesta también sería alcalosis metabólica descompensada, también sería la respuesta. Pero la pregunta no se complica, no quiere que calculen la pregunta, ¿no? Los datos son solo para marear un poco al alumno y lo que quieren preguntar es el concepto básico. Si vomita, ¿qué hace usted? Alcalosis metabólica, ya está, ¿no? Igual acá, ¿no? El trastorno hidroelectrolítico ha sido base más frecuente en una obstrucción intestinal proximal. O sea, el que vomita igual, ¿no? Igualito, el que vomita, ¿qué hace? Usted ya rápidamente crece, fácil, bueno, alcalosis metabólica. Muy bien, pero acá hay dos alcalosis metabólicas. La A y la C. ¿Qué marca? La A tiene alcalosis metabólica. La C tiene alcalosis metabólica. ¿Qué marca? Pues tiene hiponatremia en la A y tiene hipopotasemia en la C. Definitivamente el paciente que vomita tiene hipopotasemia, ¿no? El paciente vomitador al inicio tiene hipernatremia. Frecuentemente tiene hipernatremia. Ya cuando toma agua, diluye y hace hiponatremia. Respuesta a letra C, hipopotasemia. ¿Y acá? Esta es una pregunta un poco más elaborada, ¿no? Ya un poco a la maldad de repente, ¿no? ¿Puede reclamarse? Sí, se puede reclamar, por supuesto. Pero hay una clave oficial del CONAREME. ¿Este de qué año es? 2015-2. Todos han ido a Huancaya alguna vez, ¿no? O han subido, pues, a TICLE o qué sé yo. Bueno, otro lugar de altura. Puede ser Huaraz también, ¿no? Por si acaso, sí, puede ser. Claro, usted aquí tiene dos problemas. Digo dos interpretaciones. Usted puede decir, vomita, ya está, pues, vomita, ¿no? Nada, o sea, vómito, listo. Respuesta, alcalosis metabólica. Un ratito. Este paciente viaja a una altitud determinada donde va a encontrar disminución de la presión parcial de oxígeno. Ante eso, el paciente empieza a hiperventilar, que es el primer fenómeno que uno empieza a tener ante las alturas. Al hiperventilar, al hiperventilar, este paciente, ¿por qué hiperventila? Para conseguir más oxígeno. Pero al hiperventilar comienza a botar CO2. Y este CO2 que bota condiciona una alcalosis respiratoria. Y este paciente tiene alcalosis. Y esa alcalosis va a producir problemas porque va a quitar protones de líquido céfalo raquidio. Y el líquido céfalo raquidio comienza a cambiar el pH y comienza las náuseas y vómitos, pero secundariamente al proceso inicial que fue la alcalosis respiratoria. Es cierto, entonces usted dirá, pero acá hay dos cosas. Tengo alcalosis respiratoria y vomito y también tengo, o sea, será mixta. Ya, pero busque usted la alcalosis mixta. No hay. No hay alcalosis mixta. Tiene que marcar uno. ¿Qué marca? Acá no dice que el vómito fue muy brutal. No dice, podría hacerlo. Pero entonces acá tendríamos que ver lo primero que se originó. Y lo primero que se originó es la alcalosis respiratoria producto de hiperventilación. ¿Habrá alcalosis metabólica? Podría haber. Bueno, pues si usted cree eso. Y si viene la pregunta exactamente igual, ya sabe qué cosa marcar. No, pero alcalosis metabólica, pues con areme, no tuvo reclamos ese año. Pero recuerden que pudo haberlo habido. Otra pregunta más. Ya saben sobre los vómitos. No hay duda. Ahora viene la diarrea. ¿Qué produce diarrea? Igual, ya lo hemos visto, ¿no? Paciente que produce diarrea. ¿Qué pierde el que tiene diarrea? Ojo, diarrea secretora. Diarrea secretora. No es diarrea inflamatoria. No es diarrea osmótica, es una diarrea secretora. ¿Qué pierde? Potasio y bicarbonato. Si pierde potasio y bicarbonato, ¿qué trastorno ácido base tiene el paciente? Acidosis metabólica, anión gap, normal. Mucho cuidado. Eso ahí podría venir, ¿no? Que le ponga acidosis metabólica, anión gap, normal, alto, bajo. La acidosis metabólica del paciente es anión gap, normal. O en todo caso, no alto, ¿no? Porque puede ser normal o bajo, ¿no? Normal o bajo puede ser anión gap, pero no alto, no alto. Sí. Correcto, porque la diarrea secretoria frecuentemente secreta, como su nombre dice, gran cantidad de bicarbonatos. El adenoma velloso es el ejemplo típico. En el caso de la diarrea osmótica, pierde mucho más agua, no pierde bicarbonato. Solamente pierde agua y electrolitos, por ejemplo. Y en el caso de la inflamatoria, ahí se pierde, pues, más bien plasma. Es decir, es un fenómeno inflamatorio por infección. Ahí no se pierde mucho bicarbonato, ¿no? Entonces, al hablar de diarrea secretora en sí, estamos hablando de diarrea que produce gran cantidad de pérdida de electrolitos. Potasio es uno de ellos. Y cuando es adenoma velloso, bicarbonato principal. En el caso del cólera, es más deshidratación. No hay tanta diarrea, hasta donde yo entiendo, no hay tanta diarrea con pérdida de bicarbonato. Ahí lo que se ve sobre todo es hipopotasemia y deshidratación. No hay tanta diarrea, no hay tanto bicarbonato bajo, ¿no? Que puede haber, seguramente que sí, pero más se caracteriza por la hipopotasemia y la deshidratación. Hay dos excepciones. Sí, en realidad hay dos excepciones cuando uno menciona la acidosis en sí y el potasio, ¿no? O alcalosis y el potasio. Frecuentemente, cuando hay hiperpotasemia, tenemos que tener un paciente que presenta acidosis metabólica. Pero, ¿qué ocurre? En la acidosis tubular, acidosis tubular renal y en la diarrea, el paciente va a tener hipopotasemia y no hiper, sino más bien hipopotasemia. Yo le mencioné solo el ejemplo del paciente con diarrea. Hipopotasemia con acidosis, no cuadra, ¿no? Tendría que ser hiperpotasemia. Y el otro ejemplo es las acidosis tubulares. Las acidosis tubulares, el paciente tiene hipopotasemia, pero tiene acidosis también. No hay alcalosis, ¿no? Bueno, pero no se compliquen mucho, en realidad, ¿no? Porque a lo mucho les preguntarán la diarrea, ¿no? Por eso yo les dije, lo del acidosis tubular puede ser que no sea muy frecuente, pero igual, de todas maneras, considerenlo, ¿no? Entonces, trastorno del equilibrio ha sido base más probable. Aquí, ¿cuál vendría a ser? Paciente con diarrea, acidosis metabólica. No hay otra cosa más que marcar que acidosis metabólica, ¿no? Si hubiera alguna otra combinación, de repente, con la anión GAP, los podría un poco complicar.